Buenas, amigos, ¿qué tal? Pues nada, vamos a darle de nuevo a la tercera misión, o como la queráis llamar, tercera fase, ya que es un arcabindi. Y bueno, vamos a darle con el mandaco. Y ya os digo, musicón a hierro, primo. Toma. Continuamos, y con el mando. Bueno, pues ahora parece que vamos a un sitio que se llama Jamaica. Así que Jamaica 1. Ahí, podéis decir lo que queráis. Si los apetones hacen una pequeña aventura malvada, cuidado con los... Podéis decir lo que queráis y diréis, este tío es gilipollas la mierda de juego que graba. Y yo, la puta polla, ¿no? Es decir, eh... ¡Ay, mierda! Le he dado la puta aquí. Encontraré en cuanto consiga salir de aquí, pero primero tengo que enfrentarme a Bill. A Big Deal. ¿Qué es eso? Diréis. Hostia, este tío es gilipollas, vaya mierda el juego que cuerga. No, tío. Es la puta polla. Es la puta polla el juego, tío. El juego es... Muy entretenido. El juego es... Tiene muchas cosas. Tened cuidado con el agua porque mata. ¿El agua mata? Joder, así decía yo que hay algunos que no se duchan, tío. ¡Ja! ¡El agua mata, locos! ¿Y cómo corto el agua yo, no? ¿Alguien me explica cómo corto el agua? Entonces... ¿Y cómo corto el agua, tío? ¡Oh, oh, oh! ¡Cómo corto el agua! Arriba tiene que haber algo seguro, tío. Joder, quiero subir. Joder, que la puta ventana no me deja subir, tío. Vaya tela, muchas veces, y yo... Muchas veces no sabe uno qué es lo que se puede interactuar con ello y qué es lo que no, tío. Eso es algo que me toca un poco las narices de este juego. Pero todos los demás es la polla, tío. Pero bueno, venga, vale. No pasa nada, vale. Venga, mongolo, disparame. Venga, encima me quita vida. Su puta madre. Venga, chupadla. Vale. Subir podemos. Parece que hay arriba algo. ¿Una pintadita o algo? Vale, acordaros de... Vale. Ya que teníamos ahí con el RB, ¿vale? Las... Perfecto. Ya sabía yo que había ahí un algo. Bueno, seguimos. La muerte. ¿Qué va a ser ahí, tío? Qué raro. Vale, es por ahí. Perfecto. Vale. Es muy común... Es muy común... Eh... Liarse con tantos botones. Y no saber cuándo estás arriba y cuándo estás abajo. Vale. Vale. Pero, tío, ¿no es esa harta encima? Me cago en tu puta madre. Paso, paso, paso de ese tío. Venga. Tu puta madre. Yeah. Yo. Come on everybody. Yo. Yo. Come on everybody. Come on everybody. Come on everybody. Toma. Bueno, pues, para arriba. Vamos a ver. Vale, pues... Ello mola. ¿Por qué no puedo, cojones? Muchas veces me fascina la maniobrabilidad que tiene este juego. Yeah. Vale. Ah, vale. Que seguimos por abajo. Vale, sí. Perfecto. 800... 800 interfaces. Y no saber cuál es el correcto. No te preocupes. Tiene que haber algo seguro, ¿no? No. No me deja. No me deja. Venga, vale. Pues, prosigamos, pues. Vale. 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 Pues, aquí tenemos... ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, chiquillos! ¡Qué manejo! ¡Qué manejo! ¡Qué manejo habilidad, chiquillos! Esto es una maravilla. Esto es un arte. Esto es... El mundo indie es un arte, tío. Ahí nos lo dejo. Y... Hostia, vale. Puedo subir, tío. Yeah. No se caerá, ¿no? Esto, ¿no? Vale. Pues, podemos seguir bajando. Vale. Ahí. Es que, tío. No entiendo cuándo aparece ahí una muerte. Una muerte. No sé. Hay cosas que todavía no comprendo. Uh, entiendo. Puede que aparezcan torpes. Pero los hobos siempre están en problemas. Derríbanos con una patada enérgica y vuelve a hacerlo para rematarlo. Vale. ¿Algo más? Oh. Se volverá a levantar. Pues, tan sencillo como saltar y darle una vez y luego rápido otra vez al gatillo. Y os lo hará. Vale. Pues eso parece perdido. Pero, es que lo malo, lo malo es que no sabemos. Ay, que me han dillado. Vale, vale, vale. No me acordaba que era primero. Deslizándonos y luego golpeándole. Ejecutando el golpe. Pero bueno. No problema. Vale. Son muchos controles. Y demasiadas cosas. Vale. Perfecto. Pues, seguimos. Vale. Mi pregunta es. Hola, ¿cómo paso? Hola, ¿cómo paso? Vale, pues. Ah, no puedo pasar. No. No. Vale. Ahora sí. Perfecto. P. R. Efecto. Vale. Vale. Tenemos una nueva habilidad. Mantén pulsado. R. B. Salta. Y cuando. Y me han tened pulsado en el botón de usar. Para. Para hacer arte desde puntos. Estrategios del escenario. Hola. Hola. Vale. Ah, pero sin soltarlo, ¿vale? Sin soltarlo. Bueno. Cuando lo sueltes. Es como si saltaras. Perfecto. Tío, esto está chulo. Voy a ver qué hay por ahí. Voy a cagotear. Voy a cagotear. Vale. Se trabaja la coordinación, pero de loco. Lo más grande. Porque hay muchos controles. Muchas combinaciones de controles. Y hay que estar muy atento. Porque nos podemos liar. Sí, 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 sí. ¿Qué hay aquí? Ah, corre, 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 corre. Que nos dan ahora una pintadita. Toma una. Ah, 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 ah. Mierda, tío. Mierda, tío. Debería de haber pasado de ese. Ya no puedo. Debería de haber pasado de ese. Es lo que tiene que ser la primera vez. Hay fases que no se pueden pasar a la primera. Que es necesario. Hay fases que no se pueden pasar a la primera. Que es necesario. Pues eso, pues. Echarle un ratillo antes. Para no parecer mongolito. Porque. Porque. Nos dejamos cosas atrás. Y tal, y tal, y tal. Tan sencillo como una vez que saltéis. Dadle dos veces al. Al de la patada. Y listo. Eh, 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 eh. Vale. Bueno. No sé qué hacer, tío. Primero, ¿por dónde empiezo, Johnny? Vale, a ver. No lo voy a matar. Porque parece ser necesario. Así que no voy a perder ni un minuto. Eh, quizás sí. Eh, eh, eh. Perfecto. Eh, no. Vale. Pintada. Pero me parece a mí que algo falla. Porque tenemos... Vale. El agua baja. Aprovechamos. ¡Ay! Vale, no sabía que el agua bajaba. Por eso he ido a buscar otra cosa, ¿vale? Aprovechamos que el agua baja y... Y... ¡Ay! Eh, 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 eh. Come on, everybody. Ah, ah. Come on, everybody. Aprovechamos que el agua baja. Y cuando el agua baja, pues nosotros pasamos. ¿Vale? Pero hay que estar atentos. Los dudes son un poco duros de pegar. Me voy a dar para que sean más vulnerables. ¿Entendido? Eh, 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 eh. Pero si no me ha dado. No me ha tocado, ¿no? Vaya. Vaya co de loco, ¿no? Vaya fallaco que ha cogido ahí. Vaya perlaca que ha cogido ahí, ¿no, eh? El bicho, ¿no? Venga. Tiririrín. Lilol, lelol, lalo. Vale. It's the final. Esto significa que nos estamos acercando. Mantén los ojos bien abiertos, Nox. Vamos a encargarnos de Big Deal. Déjamelo a mí. Perfecto. Perfecto. Bueno, ya sabéis. Estamos esperando a ver si nos van dando habilidades nuevas y así, pues vamos a... Pudiendo saltar un doble o cosas así. Sí que nada de puta madre. Una fase más. Y ahí estamos peleando la campaña. Y... 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 Y...